Quiero ver el cielo azul Quiero ver los prados verdes, beber, vino que emborrache y sentir fuego que queme De toda la cosa del mundo, de todo lo que se venera Lo único que quiero Que toda la cosa bonita de los tesoros es la maravilla Lo único que quiero es poder Mirar al mar este coca la mañana y ver que estoy limpio y gritalino Como el agua freguita de tierra neva de en abril Quiero poder olvidar lo que es la mentira, lo que es el engaño y la miseria de la traición Lo degradante de la persona La mentira que me dice me la clava en el alma Y esa raíz se cree que no puede arrancarla Como quiero equivocarme un camino de tu ACI Y andar hasta cansarme, quiero poder decir Como quiero equivocarme un camino de tu ACI Y elegir donde doblarme Que es que es tan fácil y ahora lo hacemos tan difícil y ahora lo hacemos tan complicado Si encontraras la manera de hacerte comprender Que la importancia de un problema es la que tú te quieras ver ya sin poder Mirar mal este coca la mañana y ver que estoy limpio y gritalino Como el agua freguita de tierra neva de en abril Quiero poder olvidar lo que es la mentira, lo que es el engaño y la miseria de la traición Lo degradante de la persona La mentira que me dice me la clava en el alma Y esa raíz se cree que no puede arrancarla Que toda la cosa del mundo, de todo lo que se venera, lo único que quiero Ay, 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 ay De toda la cosa bonita de los tesoros es la maravilla Lo único que quiero es poder Mirar mal este coca la mañana y ver que estoy limpio y gritalino Como el agua freguita de tierra neva de en abril Quiero poder olvidar lo que es la mentira, lo que es el engaño y la miseria de la traición Lo degradante de la persona La mentira que me dice me la clava en el alma Y esa raíz se cree que no puede arrancarla ¡Gracias! La mentira que me dice me la clava en el alma La mentira que me dice me la clava en el alma La mentira que me dice me la clava en el alma Gracias.